Bienvenidos al canal de Morrillo Moreno y hoy quiero que escuchen este audio, que escuchen esta grabación de la periodista Anabel Hernández quien defiende públicamente a Carmen Adistegui de las garras del presidente Andrés Manuel López Obrador y también hace referencia de manera indirecta o defiende de manera indirecta al periodista Carlos Loret de Mola quien ha sido atacado prácticamente todos los días a raíz de que publicó el reportaje de la mansión de su hijo José Ramón López Beltrán desde ese día ha recibido miles y miles de ataques por parte del presidente López Obrador y por sus lacayos de la transformación de Cuarta Escuchen Un gobierno que encabezado por el Poder Ejecutivo, pues el señor Andrés Manuel López Obrador está criminalizando a los periodistas. Esta actitud, y lo voy a decir porque así lo pienso y porque así me parece que es, Bill, de estar atacando, por ejemplo, a periodistas que considero ejemplares como Carmen Adistegui, por ejemplo, que el presidente la ataca una y otra vez queriendo minar su credibilidad incluso con cuestiones realmente que no corresponden para nada a un jefe del Ejecutivo andar diciendo palomita o tache de quién le gusta, quién no le gusta pues es un poco la actitud de allá de Tamaulipas, ¿no? Lo que tú me... lo que ves en los carteles me gustas tú y te digo lo que puedes publicar no me gustas tú y te mato Bueno, lo que está haciendo el presidente de la República en estas mañaneras desde hace un largo tiempo es este fusilamiento virtual que ahora Morena convoca abiertamente contra los legisladores que no aprobaron la reforma energética Así se puede llamar, esa es la palabra correcta Un fusilamiento virtual que el presidente de la República hace en las mañanas en sus conferencias mañaneras contra los periodistas o articulistas o comunicadores que no le gustan Si bien es cierto, durante estos 20 años todos los presidentes han sido omisos no han querido resolver los casos de los periodistas al menos algunos guardaban hipócritamente las formas no digo que les gustaba el periodismo de investigación pero al menos no utilizaban la tribuna presidencial todos los días fusilando virtualmente a los periodistas Esto no puede continuar, alguien tiene que detener esto y esperemos que este tribunal al menos sirva para presionar para que esto deje de estar sucediendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video